Gracias, Joely. De este lado lo invitamos. Pásenle clase de danza africana. Adelante. Así es. Pues vamos a seguir bailando con la clase sorpresa. Nada más y nada menos que danza africana. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues la danza africana es una danza muy energética, explosiva. Hoy vamos a ver unos pasitos un poco como de principiante, pero igual vamos a mover brazos, piernas. Antes de empezar yo te preguntaba, ¿qué parte trabajas más? ¿Es la superior, la inferior? Ambas, todo el cuerpo. Se mueve desde el dedo del pie hasta la cabeza. Todo, exactamente. Tiene más muchas calorías, también eso me gusta. Claro, soltarse, ya saben. Ayuda para el estrés, para el cuerpo y todo. Primer paso, entonces, abro, cierro, abro, cierro, brazos para atrás. Y la cabeza. La cabeza es importante. Claro, al contrario de los brazos. Bien, son mis raíces. Voy a cambiar. Cambio, piso al frente, levanto brazos y la cabeza ve el pie que está pichando al frente. ¿Tienes tu cara? Espérame, me adoqué, me adoqué, que es el mejor cítero. Ahí está. Vamos a juntar los dos, vamos a hacer cuatro veces cada uno, ¿sale? Y, uno, dos, tres, y cambio. Oye, con este, el cuello, ¿qué onda? Pues imagínate, una fuerza en hombros y brazos. Cambio. Anda, anda, ¿qué onda con tu coordinación? Cambio. Muy bien. Subo atrás, subo, regresa, subo atrás. De hecho, esto viene bien después del tema de la energía, porque aquí de verdad que es un cambio. Los brazos y baja. Aquí estamos trabajando, piernas, brazos. Claro, el abdomen va, ya saben, apretado. Eso es más. ¿Cuáles faltan? Cambio. Oye, muy bien. Voy a subir. Ya me alcanzaré. Abro, cierro. Abro, cierro. Y otra vez, uno. Cierro. Abro, cierro. Arriba. Arriba. Ya lo traigo, ya lo traigo. Vamos a jugar los dos. Sí, sí. Un, 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 un. Suéltese. Y, un. Oye, no, todo junto está cañón. Vamos. Hice dos bailados, ¿cuántes? Cambio. Nunca. En serio, yo ya estoy sudando. Sí, yo igual. A ver. A ver. ¿Y cómo cuántas horas bailando esto diario? Pues dos horas, más o menos. ¿Dos horas seguidas? Dos, dos. ¿Seguidas? Pues diario, sí. Claro, es todo uno. ¿Qué no puede? Cambio. Africano. Cambio. Ah, se me gusta. Ay, caray. Estiro, estiro, bajo. Oye, enséganos el más difícil que tengas. Más difícil. O tu favorito. ¿Sabes qué? Hay veces unos que son como de muchas puntas. Sí, bueno. A ver, chaval. No, tú ya quieres hacerme. Tú es de las armadas. Es de punta y cadera, ¿sí? A ver, otro, otro, otro. Uno que te encante. Me encanta. No, no quieres. Entonces hay que seguir bailando. Ándale. Este ya tiene como más. Este. Venga. Ven, Lisa. Pásale. Este no me sale. Yo, Eli, ¿sí te sale? No, no sale. No, no sale. Me dice que estás. ¡Este, hola! No, es que ella tiene estilo. Exacto. Es que se mueve. ¿Listos? ¿Otro? ¿Qué más? Otra vez este. Ah, el que no hicimos, el que no hicimos. Son dos. Este es como el de tu brojera. Uno. Bajo, subo. Pega. Pa. Este es chavo. Ándale. Ándale. Y una. Y trabajas todo. Y todo. Muchísimas gracias, Danza Fritán, de Ponte Smith. Uf, no puedo ni respirar. No, no puedo ni respirar. No, no puedo ni respirar. No, no libero.